Nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho en diciembre, se lo hemos planteado hace algunas semanas de vuelta. Si el 10 de diciembre tenemos la responsabilidad de gobernar, vamos a rediscutir el acuerdo con el fondo para que Argentina pueda llevar adelante el cumplimiento de sus obligaciones sin que eso signifique empobrecimiento, caída de pymes, pérdida de crédito, resignación de política monetaria, porque el fondo nos prestó plata, no compró la Argentina. Y entonces es muy importante que entendamos que para poder pagarle tenemos que producir y generar con nuestro trabajo. ¿Cómo le va, Baza? Buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Mencionó usted su discurso en varias oportunidades a la ex Presidenta. Quería consultarle qué nivel de diálogo hay conversaciones hoy con la Presidenta Cristina Kirchner y si usted, en pos de generar esta opción para el país, una nueva alternativa como se llama el espacio, está dispuesto a generar un acuerdo con el kirchnerismo. Gracias. Mire, hace 9 años que no hablo con la ex Presidenta. Es público, lo he contado más de una vez. Pero la verdad es que hoy lo que tenemos que hacer es que cada uno de nosotros pongamos a nuestros equipos a pensar soluciones para la Argentina que vienen. Y encontrar desde los distintos lugares, desde la política, desde Cambiemos al kirchnerismo, desde el Frente Renovador hasta el peronismo federal, desde el socialismo y el progresismo hasta el GEN, que tengamos la capacidad de generar políticas de Estado. Si seguimos tirando de la cuerda, cada vez que se rompe un poquito de la cuerda van cayendo argentinos. La grieta fue un negocio que les sirvió al kirchnerismo, que les sirvió al gobierno, pero destruyó a la Argentina. Hay que terminar con ese negocio absurdo que nos está hundiendo en un pantano en el que algunos políticos ganan y la mayoría de los argentinos pierde. Hola, ahí está. Sergio, ¿qué tal? Nicolás Gallardo de CNN Radio. Preguntarle acerca de lo que tiene que ver, una repregunta quizás también vinculada con lo electoral, tiene que ver en particular acerca de cómo analiza el presente también del partido que encabeza la expresidenta Cristina Fernández, con relación a lo que tiene que ver si hubo autocrítica o no, con relación a lo que usted ha criticado años anteriores acerca de las formas más allá de las medidas de fondo. ¿Entiende que hay una autocrítica como para reunirse o está lejos de eso? Gracias. Sigo creyendo en una Argentina en la cual los delitos de corrupción tienen que ser imprescriptibles. Sigo creyendo en una Argentina en la cual los delitos de corrupción tengan condena no escarcelable. Sigo creyendo en una Argentina en la cual haya ley de extinción de dominio para que los que robaron no tengan la posibilidad de quedarse con los bienes y el Estado recupere esos bienes. Sigo creyendo en una Argentina sin cepo. Sigo creyendo en una Argentina donde la inseguridad no es una sensación, sino un problema que viven todos los días los que viven en la Argentina, en las grandes ciudades y que tienen que convivir con el delito y con la impunidad. Sigo creyendo en una Argentina donde la seguridad debe ser un valor para que la gente salga sin miedo a la hora de caminar por la calle y pueda caminar sin tener que estar todo el tiempo mirando para atrás. Sigo creyendo en una Argentina donde nuestro código penal no sea una puerta giratoria para los delincuentes, donde 10 años de condena sean 10 años de cárcel y terminar con ese cuento de las morigeradoras. Sigo pensando lo mismo, que en la Argentina es tan importante el modelo que uno lleva adelante como las formas en las que uno lleva adelante esas políticas. Porque la sociedad no nos da un cheque en blanco cuando nos vota, yo lo aprendí. Cometí el error de creer que en algún momento la sociedad me había dado el cheque en blanco. Me ensobervecí. Creí que tenía derecho a plantear cosas que solo porque se me ocurrían a mí eran suficientes. Y la sociedad nos da un mandato. Tenemos que aprender de nuestros errores. Yo soy el primero que tiene que aprender de nuestros propios errores para no repetirlos. Y un error es creer que mis diferencias con vos las puedo llevar al extremo de lastimar a todos los argentinos. Yo no voy a llevar a la faceta personal mis diferencias políticas. Las voy a debatir con pasión, con energía, con ganas. Pero sobre todas las cosas con la convicción de que primero está la patria. De que primero están los argentinos y que no podemos seguir anulando el pensamiento del otro solo porque es de un espacio político distinto al mío. Cristina Rodríguez del Diario Crónica. Recopilamos preguntas de la gente y la que más se repite es por qué usted es diferente a otros candidatos y por qué esta gente que está tan enojada y lastimada debería creer que usted va a cumplir sus promesas. Porque yo no le estoy pidiendo a la gente que nos crea. Le estoy pidiendo que nos dé la oportunidad. Ya probamos con la grieta. Y nos fue mal. En el 2015 planteamos el cambio justo, planteando la necesidad de que Argentina saliera de la trampa que nos estaban empezando a imponer alrededor de la pelea o de la grieta como negocio político. Y planteamos que había cosas que cuidar, que había cosas que cambiar, pero que además había que construir un gran acuerdo por Argentina. En ese momento la sociedad nos acompañó, nos dio más de 5 millones de votos, pero no nos alcanzó. Hoy le volvemos a pedir a la gente lo mismo, que nos dé la oportunidad. Ya probamos y no podemos seguir discutiendo fracasos. Que nos dé la oportunidad. Cuando nos sentamos a gestionar la seguridad social, devolvimos el ANSES con superávit, con 2 millones más de jubilados, con 14 aumentos, con una modernización única de la seguridad social en la Argentina. Cuando me tocó gobernar en una ciudad, goberné convocando a todos, radicales, vecinalistas, sectores independientes, entendiendo que una ciudad, que es nuestra casa, necesita de la opinión de todos. Y así vamos a gobernar desde el 11 de diciembre, convocando a todos. Porque ser presidente no es ser dueño de la Argentina, es ser simplemente el gobernante de paso o de turno. Y para quedar en la historia, lo que hay que hacer es entender que hay un mandato, que es por un tiempo, y que cuando ese tiempo se termina, lo que tenemos que tener es la tranquilidad de conciencia de que podemos mirar a nuestros hijos a los ojos y que podemos mirar para atrás y ver con orgullo lo que hicimos. Creo que el legado más triste de este gobierno es que el presidente y sus ministros difícilmente puedan mirar para atrás y sentir orgullo. porque han lastimado y atacado con una brutalidad inusitada a la clase media y trabajadora argentina. Buen día, Sergio. Cruz de la Política Online. Me quería preguntar, porque en los últimos días se mostró con La Habana, en concreto, si La Habana le manifestó un cambio de opinión de que podría llegar a una interna ante el nuevo escenario. Y también agregar si Marco La Habana, que hoy está ausente, sigue siendo su candidato a la capital. Marco está en Estados Unidos, pero a mí me parece que el tema de las candidaturas es un tema en el que tenemos que parar la pelota. Yo quiero ser presidente, quiero liderar la etapa que viene de la Argentina, siento que tengo la pasión, la energía, los equipos necesarios para hacerlo, pero también entiendo el momento. Hoy no es momento para andar discutiendo las cuestiones de candidaturas sin poner por delante lo que le pasa a la sociedad argentina. Los argentinos nos piden responsabilidad, los argentinos nos piden sensibilidad con el momento. Los argentinos están pidiendo que por lo menos en 5 o 10 ideas le podamos dar la tranquilidad de que van a ir al supermercado y van a poder volver con la yerba o el azúcar por el que fueron. Y esa realidad aún no está en la Argentina. La primera es una pregunta más técnica, dijiste que la carta fue enviada a todos los gobernadores, entiendo que también a la gobernadora María Eugenia Vidal. La otra tiene que ver con que si vos has tenido la certeza o la sensación de que hay una presión, digamos, de algún sector de la economía, de la política o de ese famoso círculo rojo para que vos desistas de tu carrera presidencial. Y la otra cuestión es si esta foto o este diálogo, o si este diálogo que vos estás proponiendo tiene que ver con generar una sensación, en todo caso, de alivio, de entendimiento, o la idea es generar una mesa que tenga cambios de fondo como puede ser alguna rectificación de la dirección económica. Voy a empezar de atrás para adelante, porque en realidad el atrás es más importante que el adelante. Yo entiendo que hay dos etapas, de acá al 27 de octubre, aliviar la situación de los argentinos, aliviar ese agobio, esa desesperanza con la que se levanta la gente todas las mañanas en la Argentina, transformar esa desesperanza al menos en tranquilidad. Y hay una segunda etapa que es nuestra responsabilidad desde el 10 de diciembre, que es transformar ese agobio, esa desilusión calmada en esperanza. En esperanza de que podemos volver a poner en el centro de las decisiones del Estado la producción, el trabajo, la educación, el cuidado del medio ambiente, la salud pública. Salir de la idea de que la especulación financiera, los mercados de corto plazo donde ganan muy poquitos mucha plata, mientras la mayoría de los argentinos pierde mucho, es el centro de las decisiones económicas. Salir de la idea de que la economía argentina depende de 5 o 6 empresas que muestran sus balances con grandes ganancias, grandes ganancias, autopistas, eléctricas, petroleras, empresas de gas. Mientras la gran mayoría de las 800.000 pymes argentinas muestran pérdidas y muestran, sobre todas las cosas, falta de futuro, porque no tienen crédito, porque tienen una presión tributaria que asfixia y una AFIP que todos los días espera el momento y la hora del vencimiento para ir a agarrar del cogote al argentino que se atrasó un día en la AFIP. Creo que el desafío es ese, es tratar de volver a poner en el centro de las decisiones del gobierno, del Estado, la producción, el trabajo y la educación como valores. Respecto de la cuestión de los gobernadores, sí, a todos los gobernadores, a Rodríguez Sá, a Mariano Orcioni, a María Eugenia Vidal, a Gustavo Bordet, y además los voy a ir visitando en las provincias, porque hay que salir de esa enfermedad de la Argentina sin federalismo, tenemos que animarnos a pensar nuestra patria tratando de achicar las asimetrías que existen. No es posible que uno de cada dos hogares en la provincia de Jujuy no tenga internet, mientras que en la ciudad de Buenos Aires tenemos más de una conexión internet por hogar. Eso en realidad lo que alarga es la brecha digital en la Argentina. Tenemos que tener la responsabilidad de pararnos por encima de las pequeñas diferencias y poner en el centro de las decisiones también al federalismo. Y respecto a... Si tenés presidente que estás presionado... Respecto, no... ...para que te baje de la candidatura presidencial. No, para nada, al contrario, acá estamos diciéndole a los argentinos que tenemos un sueño, que creemos que la Argentina puede ser otra, que nos merecemos otro país los argentinos, que vamos a defender a la clase media y a la clase trabajadora argentina con mucha convicción, con mucha pasión, pero sobre todas las cosas que tenemos la convicción de que un acuerdo por Argentina el 11 de diciembre nos puede permitir construir ese gobierno que a la Argentina le dé las certidumbres que los argentinos necesitan. Buenos días, Maza. Mi nombre es Lula González. Yo soy del destape web. Me gustaría consultarle acerca de que si bien usted habla de que no va a hablar de las elecciones y en esta situación, ¿está dispuesto a unificar con el PJ si la justicia lo autoriza en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para llevar una candidatura? La verdad es que hoy hay un decreto que lo prohíbe. ¿Y si la justicia se lo permitiría si llevan adelante una presentación? No hago política hablando de hipótesis. Me parece que parte del problema es que la política habla todo el tiempo entre políticos haciendo análisis y contraanálisis de hipótesis. Gracias. Buenas tardes. Federico Baliani para la Agencia de Noticias Argentinas. Para la próxima les prometo un micrófono más para que cuando... Usted habló de eliminar las mezquindades y de hacer un gran acuerdo, llevándolo al terreno electoral. Esto se podría traducir también en una gran interna entre toda la oposición, más allá de si se presenta o no la expresidenta Cristina Kirchner, incluido el kirchnerismo. Yo la verdad es que creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de parar la pelota y de dejar de hablarle de listas a la gente, porque la única lista que mira la gente es la del supermercado. La única lista que miran los laburantes es la de los despidos y las suspensiones cuando entran a las fábricas. La única lista que miran las pymes es la de los morosos de la AFIP. Y estamos todo el tiempo hablando de las listas como si mañana cerraran las listas. Ocupémonos de lo importante. Y lo importante hoy es la lista del supermercado, la lista de la AFIP, la lista de los deudores bancarios, la lista del veraz. Esa es la lista que tenemos que corregir, porque es la lista que les ha transformado en invivible la vida a los argentinos. Última pregunta, Sergio. Sergio Pablo de Vinocur de A24.com. ¿Por qué en esta convocatoria de diálogo abierto no están ahí adelante con vos el resto de los precandidatos de Alternativa Federal? Si es un espacio abierto, ¿no deberían lanzarlo en conjunto? En realidad, lo primero que te diría es, este espacio estás en la sede del Frente Renovador, con los equipos a tu espalda de todo el Frente Renovador. Somos parte de Alternativa Federal, creemos que Argentina necesita una alternativa, trabajamos con pasión y con convicción para construir esa alternativa, y vamos a hacer todos los esfuerzos, junto a Juan Manuel Urtubey, junto a Miguel Ángel Pichetto, junto a Roberto Lavagna, junto a los gobernadores, para darle a los argentinos esa alternativa que se merecen. Hoy era una actividad convocada por el Frente Renovador, y la hicimos como actividad del Frente Renovador. La última. Por favor. Gracias, Sergio. Orlando Morales, de Cadena 3. ¿Qué es para usted lo positivo y lo negativo que ha llevado a cabo el gobierno de Macri? Voy a tratar de encontrar lo positivo. Creo que puso los temas de transparencia y calidad institucional en la agenda de política pública, aunque después terminó presionando jueces, haciendo operaciones, pero lo pongo como un valor, haber puesto ese tema en la agenda. Creo que haber empezado a recorrer el camino de la Argentina abierta al mundo es un tema para rescatar. Ahora, yo quiero la Argentina abierta al mundo para vender trabajo argentino al resto del mundo, no para eventos sociales en los que aparecen brindis que después no se traducen en trabajo para nuestra gente. Yo quiero una Argentina que se siente frente al resto de los países a ver cómo vende las economías regionales, a ver cómo vende su producción industrial, a ver cómo el trabajo argentino se transforma en una herramienta que nos saque adelante como país, y no seguir en esta idea de que vamos al mundo a relaciones sociales y a los multilaterales de crédito a pedir prestado. Y creo que la lista de fracasos se traduce en la profunda desilusión, tristeza y bronca con la que vive la clase media y trabajadora argentina. En la profunda angustia que le genera a un trabajador ser jubilado. En el miedo a envejecer. En el miedo de nuestros jóvenes a soñar con que pueden tener acá en la Argentina su lugar para construirse un lugar en el mundo desde nuestra patria. Creo que el fracaso económico es global y que no es un fracaso casual, que es la elección de un modelo económico en el cual ganaron 10 empresas y perdieron 30 millones de argentinos. Muchas gracias a todos. Para terminar, obviamente, todo el equipo queda a disposición de ustedes para seguir contestando preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.